Yo os agradezco a todos, camaradas de Somorrostro, que siempre habéis estado presente en nuestros pensamientos, por lejos que estuviésemos de vosotros, en la taiga rusa, en la estepa, en los lugares más lejanos, Somorrostro estaba allí, Somorrostro estaba con nosotros y todos vosotros trabajabais junto a nosotros en aquellas difíciles condiciones. Yo hubiera querido venir con Julián a deciros lo que hicimos por vosotros, a deciros cuánto es nuestro cariño y nuestra adoración por Somorrostro, cuán profundamente llevamos en nuestro corazón el nombre de Somorrostro, pero desgraciadamente he tenido que ser yo sola la que venga a deciroslo. Y a todas, muchas gracias, camaradas, por vuestra compañía, por vuestro consuelo, por vuestra demostración de afecto. Os deseo felicidades, os deseo éxitos en vuestro trabajo y os deseo una vida socialista para todos vosotros.